y señores se dice que el tiempo de dios es perfecto y así es anuel doble a rompe en washington dc luego de una larga ausencia de los escenarios como bien saben anuel estuvo ausente por su enfermedad por muchas situaciones personales pero ya está de regreso y dijo presente en su concierto un concierto donde vivimos un anuel renovado con bailarines hermosísimo de verdad anuel 20 de 20 papi chulo diablo día apropi a te que fue adiós pero tú sabes que hay muchas personas de las que estaban ahí en el concierto que nos enviaron sus mensajes vía día en la meca urbana y decían que anuel estaba con un poquito apagado en el concierto que le faltaba chispa que les faltaba sabor si como que la energía estaba bajita pero realmente yo llegué a ver unos videitos y él se va muy contento muy alegre muy dinámico incluso una fanática que parece que esa fue prima mía le lanzó unos brasiles fabulosos y para mí fue una buena presentación que importa para mí fue una buena presentación porque después de esta recuperación de salud y aparte de la golpiza musical que le dio arcángel este valiente es que él esté ahí con los ánimos prendidos no pero déjeme decirle a maile que una cosa no tiene que ver con la otra que no una cosa no tiene que ver con la otra tiene que cumplir con su compromiso pero las energías no están al 100 siempre con eso porque se ve muy bonito ahora que son autos que tocan los otros pero acuérdese me viene tú con tu envidia envidia no tengo que ser objetivo yo no soy fanático como tú que da tu opinión en base a tu fanatismo y el fanatismo tuyo es alto tú defiéndese altita si no que tú lo acaba yo no la vuelta es que anuel señores ese concierto que pudo cumplir y pudo cumplir a capacidad se llenó pero ese concierto ha dado una vuelta con trompo dio una vuelta con trompo para que se pudiera dar porque acuérdese que eso es de hace un año y pico atrás que lo cancelan porque 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 él no él le dio la gana de llegar tarde por estar atrás de la mujercita que tenía pero en fin anuel rompe en el capital juan arena allá en la ciudad de washington y qué bueno verlo recuperado ya a nivel de salud yo lo veo red y lo veo bien es hora de que él siga reactivándose con eso de los escenarios y que siga haciendo su trabajo pero me da acá conejo para no es un secreto que ser un concierto que estaba pendiente o sea porque hay que repetirlo hay que decirlo porque tú quiere meterle más sopita a la vaina si al final está trabajando y cumpliendo es así si pero quiere que no lo sabe con esa gira cosa de la vida que pasa cosa de la vida no que estaba de culado estaba de culado y cuando él logró llenar ese concierto allá en washington fue a pulmón pero lo llenó eso fue con muchísimo tiempo yo creo que esa fecha la había movido antes de cancelar la que ella ve si no mal recuerdo sí pero tiene una carita buena ese pobre hombre que ya está bien la gente fue ok bien muy heavy muy dura no es lo pierde su flow en vivo porque lo vi entiendo no puedo decir que que sonaba mal sonaba bien ok pero no es verdad quizá los fanáticos tienen razón una parte no lo mismo con la misma euforia la misma brincadera a lo mejor no puede ser mucho desareglo todavía ajá físico pero lo que hay que decirte a ti que anual tampoco puede frontear a que solado hermano acuérdese que usted eso sólo cancelar y usted llegó tarde después entiende bueno con eso pero yo lo que me voy a fijar es en la presentación yo particularmente vi a un anuel que puede dar más o sea que no es ese anuel que veíamos tal vez hace un año atrás cuando estaba ahí muy muy mala de cacrijao no no vimos un anuel renovado que ha evolucionado tal vez como tú dices por el proceso médico que él pasó al procedimiento médico perdón no puede estar haciendo tantos desarreglos dentro del escenario pero a mí me gustó sobre todo súper chévere para estar tan abatido como lo estuvo esta presentación no vamos a decir que fue la peor hay que apoyarlo y positivo porque realmente él tiene mucho potencial más importante que dicha presentación no se ha relacionado no se ha vinculado con otro artista gracias a dios que sólo brilló anuel doblea y así debe ser él en todas sus presentaciones que el artista principal sea él no que saque a reducir a fulano de tal no importa es una cosa pero se está resaltando porque porque estuvo a casa llena si eso no importa nada porque lo natural el que lleve invitados jota porque también un show de un artista solo en tarima es un buen relacionar su show con otro artista es decir que menciona personas que ya luego él pasa a segundo plano porque le está dando más importancia a otro no que lleve invitado el pueblo ahora te entendí claro para mí tampoco estoy de acuerdo ahí contigo porque él si anual fuera tigre de verdad y fuera negociante y comerciante como yo creo que él es no sé qué pasó hubiera hubiera empezado a calentar la cosa a calentar hay que le pasó a calentar por lo menos a carol ya no la soltaba él debió de ahora agarrar cángel trae su cacarita para que la cosa entonces yo creo que ya debe evolucionar y soltar esa gente en band y demostrarle que él vino por tu oportunidad que dios te dio aprovéchala música de calidad suelta arcángel suelta carol ya suelta esa gente lo importante es que anuel regresa a los escenarios 10 de diciembre washington que eso se le llenó también porque lo subieron cuantos días antes ya entiendes que la mayoría de tickets que estaban ahí era con un combina con un reembolso entiende que son la gente que habían ido y el ticket le quedó válido país ahora entiende que no fue de que él lo vendió y lo llenó no 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 espérate pero también quiere poner una cosa no 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 ojalá sea 20 años más tarde ojalá sea pero le cumplió a sus fanáticos y a casa llena es que no no hay otros que lo hubieran cancelado y ya rembolso su dinero y se acabó de su paja mental no 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 esa es mi opinión y tú tienes que respetarla su paja mental él cumplió ese contrato porque si no lo demandan pero ya pero como sea así que pero seguro es de sus sueños de sus sueños no 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 él cumplió con esa presentación y no cumplía había incumplimiento de contrato si él había cogido unos cuartos sí entonces no me vengan a mí con eso de que le cumple a esos fanáticos y eso no fue que lo vendió solado ahí ahí y si se vendieron otros tiquet fue mucho no es la red que estaba ahí acuérdate 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 ese concierto lo cancelaron porque llegó tarde y tú el que estaba adentro ya eso estaba lleno y todo el mundo tenía su tique ok es cuánto tú podía ir a la otra para ahora al 10 de diciembre con el mismo tique pero si estaba llena la primera edición con un fanático decepcionado no hubiera ido a la segunda función y todos fueron lo llenó es lo importante tanto seguro es que no todo lo que estaba la primera vez fueron la segunda vez pero se llenó entiende vamos a ver ahí lo que dice anuel doble a rápidamente en su regreso a tarima en capital arena el capital one arena en washington ahí está señores recuerden suscribirse activar la campanita de sus comentarios que ustedes no te creen de anuel como lo ve lo ve con flor lo ve con energía lo ve de caído o usted cree que esto un buen es un buen comienzo para la doblea recuerde suscribirse activar la campanita está en el canal de louis joe mete mano